Ha comenzado, damas y caballeros, para las que no oyeron, esta lucha estrella ha empezado. Aquí, el heavy hitter de Bloodhigo dándole y ajustando, ajustando cuentas con el Coa Azul, el Coa Azul. ¿Qué pasó, mi quino chino? ¡Chino! Tienes que estar cuidando, tienes que estar a pedirle por el Bloodhigo, porque es uno de los jugos más... más... más tramposos que hay aquí en la actualidad, más eficaz, más sobresaliente. Y en el Bloodhigo. We got one of the most effective heels right now today in Santa Monica, el Bloodhigo, already... ...y moved down to Coa Azul, just returning in as a recif. Ahí lo tienen a los caballeros, Bloodhigo. Ahí lo tienen a los pinta, metí que se uno. Todos, dos calmadas solamente. Aquí, Bloodhigo, trying to make a fast one. Bloodhigo, falls for the knee. ¡Ay! Knees to the chest. Bloodhigo, ahí están los caballeros. ¡Ah! ¡Ah! California's number one here in the Worldhugú. No, 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 no. ¡Ahh! ¡Ahh! En el ring Ahí está, damas y caballeros Llegando las alturas Ahí es el coba azul Coba azul Tremenda plancha Tremenda plancha por parte del coba azul Ahí lo sigue Ahí lo sigue Tremendo este abrazo El coba azul Tremendo Tremendo aquí lo tiene Tremendo de acuerdo al cuadrado Pero el tercero en el ring Y se escucha el box Switches in No Elbow Goes for the cover Goes for the count One Two Two count Only needs a fast line Action From Coa azul And Coa Here you go ladies and gentlemen This is why This is our main event Nice tackle Tackle He's bloody almost all the way To the outside He wants to bring it back He's using those rough best Leveres He's using those rough best Leveres Coa azul Coa azul Also demonstrate Demonstrando que también Tremendo de acuerdo Y también las mueve Tremendo Leveres Ahí está Damas y caballeros Vamos Vamos Coa azul Silencio Duro Tremendo Chapa Hacia el pecho Por parte del coba azul Ahí lo tiene Venga Dice Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Venga 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 Diez Ahí está Todo azul Nuestro signature Por ahí Estos diez golpes A la cara De bladijo Dice uno Solamente una palmada Vamos Bladijo Ahí está Lo tiene Tres Venga Venga Dice uno Venga No se riten He's not giving up Bladijo He's not giving up Only not here To Chino Venga Mi Chino Venga De ahí Esta fuera Ahí se rompe este castigo Cuerdas 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 Referee is forced To break this lock That's bigger Four Referee Come on Vamos Gladijo Colazo Still Still Pull that Right leg Kick Kick to the knee Ahí lo tiene Nice Nice He goes for the cover And still Locking on to that leg Vamos 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 Take him up Nice Draw He's going to capitalize on this one Goazul 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 Ahí lo tiene Dos 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 Palmanas Por parte del Goazul Vamos Venga The eye Lo tiene La esquina Shoots Up To the corner Nice elbow From Goazul Bloody Goazul Get him up In the fire Bits Kevin Nice Nice Base Buster Una Dos 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 I'm trying I'm trying I'm trying Here he is Two counts Two counts One Do Three Two counts Three counts rzyma Goazul Deep وجu Birlig Tremendo dolor, Vladigo, venga de ahí, lo tiene, lo levanta, tremenda fuerza, ahí haces el body slam, por parte de Vladigo, que va a ser, buenas aventuras, ¡Vamos a cortar! Lastima que no hay nadie, venga, 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 Vladigo, Vladigo misses that beautiful moonshot, nobody home, ¡Vamos! Both wrestlers are on the ground, vamos. Lars the Larian, picks him up, schmode, ¡Vamos! Swing. ¡Vamos! ¡Vamos! I was right there, I was right there. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!